Hola chicos, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, espero que hayáis tenido un buen día, hoy nos ha ido muy bien por aquí, la verdad hemos tenido un nuevo acierto, es un fallo, se nos ha quedado un partido que la verdad no esperaba yo ese partido pensé en los goles también, pero bueno, eso ya no vale para nada porque le fuimos a que ganó una mitad al equipo de Dinamarca y bueno, en Telegram jugamos una apuesta de sistema, la verdad que no ha ido bien hoy los ingleses han estado muy muy flojitos en goles pero bueno, había que intentarlo, la verdad que son buenas opciones y bueno, os invito a que entres al canal de Telegram, todo lo que queráis ayer les dije por allí que si llegaban a 500 likes, aquí se mandaba la apuesta bueno, fueron 300 y algo de likes, pero muy agradecido con todos ojalá que lleguemos a los mismos y nada, lo digo, lo que lo he dicho os invito al canal de Telegram, al grupo de Whatsapp y bueno, ahí estaremos lanzando algunas cositas esta noche no vamos a lanzar nada porque llegamos a algún partido aquí en el vídeo que es de esta noche, entonces en vez de lanzarlo por allí lo voy a lanzar por aquí, ¿vale? quedan como 4 horas hasta que empiecen, así que entre que hago el vídeo y tal dará tiempo para los que lleguéis los primeros poder ver esos partidos, ¿no? así se premia a los que estáis atentos, ¿vale? bueno, vamos a ver lo que pasó hoy teníamos en la Champions en principio en primer lugar que diga el Bodo Glin con el Dinamo Zagre más de 7,5 córneros, dije si estaba la línea baja podríamos subir a 8,5 si no me equivoco ¿vale? así que fueron 12 7,5, 8,5, se da un gol del Transportsport, la verdad que el Copenhague iba ganando 2-0 ya me tenían, porque este equipo es tan tan al revés, lo que le ponga se va muchas veces al revés pero bueno, gracias a Dios ese Transportsport hizo su gol y se ganó Rangers, también creo que llegué a decir más 7,5, más 8,5 hubo 9 córners cualquiera de las dos líneas se dio ¿vale? partió en Finlandia a veces nos trajo a sufrir el Micheli fijaros yo creo que las estadísticas están mal porque cuando iban 2-0 el equipo local tenía 3 remates a puerta y cuando ha metido el gol no los celos han sumado yo creo que las estadísticas deben estar mal pero si son reales que no haya hecho ni un remate este equipo sería tremendo ¿no? marcado en el minuto 90 y 90 y algo ya 94 de penalti el 3-0 así que por milagro divino se nos acertó este partido ¿vale? el Norwich en más de 7,5 córners iba fatal ese partido al final se acabaron dando 9 córners este creo que también lo dije que si no que si la línea estaba bajita íbamos al 8,5 ¿vale? pero bueno se nos acertó en cualquier caso las dos líneas se hubieran acertado ¿vale? en Japón teníamos el Yokohama que gana una mitad os dije que si no teníais lo de que gana una mitad podíamos jugarle directo aunque mi recomendación era que gana al menos una mitad gana una mitad gana el partido ¿vale? así que se acertó el Raufos en Noruega estas divisiones os lo estoy diciendo son de muchos goles vamos a ver donde ha quedado el nuestro aunque yo solo suelo jugar uno uno o tres ha quedado solo jugar uno porque no me suele jugar no me gusta jugar varios partidos de la misma liga normalmente ¿no? y bueno vemos que los los tres partidos no, este es el mismo aquí queda ¿no? todos los partidos se han se han han salido todos los noruegos otra vez vale nos quedaba de anoche Melgar que le fuimos a los córner más de 8,5 córner se nos dieron 11 córner sin problema y el Basteras en Suecia bueno, este partido ha sido radical madre mía 4-4 más de uno y medio teníamos fijaros dije que ambos marcan podía ser pero aquí vamos a mejorar al uno y medio y ocho golazos 4-4 increíble así que bueno pues muy buen día la verdad nueve aciertos es un fallo ay, ¿por qué nos hemos saltado? que listo soy yo me he saltado el fallo pues no, no, no fijaos la que le han pegado al Sonderhiz que es 0-4 la verdad me he quedado loco pero bueno fijaros muy rápido y bueno con 0-3 al descanso nos valía que ganase por lo menos la segunda parte pero no lo hizo ¿vale? así que se nos quedó para esa noche tenemos dos partidos como veis el partido australia sub-20 femenino con España y Los Ángeles del DC United así que bueno no fue el partido de Brasil yo creo que puede ser de goles pero quizá Brasil hasta no le interesa quedar primera porque se podría enfrentar a Alemania pero vamos a ver yo creo que España va a ganar este partido está también en el grupo de Brasil pero bueno no creo que España no puede ir a a buscar el empate en plan de que de que de segunda porque si en una de esas australia le gana España se queda fuera así que bueno vamos con una opción que es arriesgadita ¿vale? paga 1.15 a ganar España y el handicap menos 1.5 como veis está pagando 1.55 podéis elegir si queréis el handicap menos 1.0 asiático ¿vale? que en el caso de ganar España de un gol os queda nulo ¿vale? pero yo prefiero ir me voy a arriesgar hoy con el menos 1.5 para España España necesita ganar al menos de dos goles ¿vale? 0-2 0-3 1-3 de dos goles mínimo ¿vale? partido de Los Ángeles de United en MLS vamos al más 2.5 Los Ángeles está haciendo muchos goles un equipazo la verdad y bueno yo creo que este partido debería ser de goles debería ser de corners también pero bueno me quedo me quedo con los goles ¿vale? así que vamos a ese 2.5 el partido de China Meizu Haka Wansu City vamos con el Meizu a ganar el Wansu es un equipo bastante flojito fijaros va con solo 3 puntos solo 8 goles 32 encajados por su lado el Meizu no es un equipo muy goleador pero bueno por ahí por ahí debería debería de ganar así que no vamos con que gana directo ¿vale? partido de Los Ángeles ya sabéis normalmente lo solemos jugar a goles vamos con el 2.5 ¿vale? yo creo que debería ser un partido de goles vamos al 2.5 en Conference League tenemos este partido la verdad que en Champions no ha entrado mucho solo un partido de los 3 que hay ya en la última ronda creo y por eso hay pocos partidos Jungard en Hapoel me voy con el Jungard en bueno me voy con los 2 aquí hay un más de 1.5 entre los 2 equipos normalmente bueno es un equipo el Jungard en que viene haciendo bastante goles tiene que ir a intentar dejar sentenciada la eliminatoria vamos a ver que pasa y vamos con el 1.5 partido de Dinamarca vamos con el Végele ¿vale? yo creo nos hemos ido hoy con una opción y nos ha fallado pero bueno eso no significa que nos va a fallar siempre vamos con el Végele que gana al menos una mitad ¿vale? yo creo que es un equipo que debería ganar este partido entre ellos normalmente bueno hay mucho empate mucho gol podría ser un 1.5 también por ahí un ambos marcan pero bueno son partidos más atrasados el Végele bajo este año este año o el anterior que ya digo se juntan a uno tanto las lidas pero bueno para mí es un equipo superior y debería ganar al menos una mitad ¿vale? debería ganar el partido pero no vamos con que gana al menos una mitad eso en el partido del Végele con el Nice vale Stout City Mildesbrack Corners ¿vale? Mildesbrack me gustan los Corners vamos con más 7.5 Corners Dinamo que Benfica he tenido dudas gol para la Benfica Benfica gana al menos una mitad pero bueno al final me voy con los Corners Dinamo que es un equipo que va a dar más guerra pienso yo más guerra que ese 4.75 ¿vale? así que es verdad que en los últimos tiempos esta liga ha estado parada son equipos que se han ido jugadores ¿no? por todo el tema que ya sabemos pero bueno yo creo que va a dar guerra y vamos a esperar esos Corners ¿vale? vamos con más de 7.5 Corners vamos con la liga a ganar la liga la tiene prácticamente perdida estamos hablando que les quedan 4 partidos bueno a ellos les quedan 5 el de mañana y otros 4 y ganando mañana se pondrían a 7 puntos que son 2 partidos y 1 punto ¿no? lo tiene muy complicado en 4 partidos tendría que remontar 7 pero cuidado que necesita el segundo puesto para la Champions de África vale así que voy a ir a ganar tiene que ir a ganar como sea así que nos vamos con que la Lali gana gana directo ¿vale? y Seville United Sunderland pues la misma opción que con el Stoke nos vamos con los Corners ¿vale? más 7.5 Corners así que nada chicos esto es todo para mañana ojalá que se nos dé muy bien ayer estuvo muy bien hoy ha estado muy bien también y nada bueno vamos a ver vamos a ver no todos los días se da bien no todos los días se da mal sabéis que se da se da mucho más bien que mal ¿no? algún día se nos da malo obviamente no somos aquí imbatibles pero bueno importantes a la larga que se ven los resultados ¿no? os invito al canal de Telegram como he dicho al grupo de Whatsapp os invito también a que me dejéis vuestro like que siempre ayuda mucho la verdad que días como hoy fijaros ayer por ejemplo hubo 1300 vistas tuvo el canal días como hoy con más de 300 likes hemos tenido no sé si hemos llegado a las 2000 pero 1900 y algo estábamos eso hace que YouTube recomienda mucho ¿no? ya sé que soy muy pesado con esto que a muchos nos interesa pero bueno yo lo digo para el que quiera colaborar con el canal y dejar su like pues se lo agradezco suscribiros si no estáis suscritos activar la campanita para que YouTube os avise siempre de cuando subo un vídeo y nada muchas gracias a todos por ver los vídeos gracias por los likes gracias por suscribiros gracias por la confianza y por seguirme cada día y nada gran saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo